Hola a todos, yo soy Uriel y los saludo desde la energía de lanza de luz. El día de hoy veremos cuál es ese maravilloso horóscopo que tiene deparado para ti el universo signo de Leo. Esta semana para ti signo de Leo, la justicia está a tu favor. Esta semana se va a concretar cualquier situación legal por la que tú estés pasando. Va a estar a tu favor al 100%. Está este arcano mayor que te dice no hay de qué preocuparse porque esta semana se te va a hacer justicia. Se te va a hacer justicia en el ámbito laboral, en el ámbito emocional, en el ámbito amoroso. Toda la justicia va a llegar. Hoy sientes esta semana que todo está a tu favor y que está saliendo como tú lo esperabas, signo de Leo. En el mensaje angelical te dicen los ángeles que debes de tener cuidado con tu cuerpo esta semana, signo de Leo. Debes de mejorar tu alimentación, tus horarios para dormir, bajarle al estrés, todo lo que te ha salido en tus estudios, el colesterol, los triglicéridos, debes de tener un poquito de cuidado. Para las mujeres del signo de Leo, yo les sugiero que estén al pendiente de todos sus chequeos semestrales, anuales, para que estén ahí con esa vibración de cuidar su cuerpo. Así que mejorar la alimentación, bajarle al estrés y a las tensiones para esta semana, signo de Leo. En la cuestión económica te dice el universo Leo que ha llegado el momento de saber cómo inviertes tu dinero. Muchas veces por las cuestiones emocionales te gana el ser muy desprendido, ser muy dadivoso, muy dadivosa. E incluso puedes llegar a desprenderte de lo que no tienes para que las demás personas o las que están a tu alrededor se sientan mejor y esa es tu satisfacción. Te dice el universo que para esta semana no seas así. Debes de ser una persona bien mesurada en la cuestión económica, de saber en qué lo inviertes, cómo lo gastas, para que el día de mañana tengas una estabilidad económica próspera y exitosa. En el amor te dice el universo, signo de Leo, que va a llegar esta semana en donde te vas a dar cuenta para qué existes. Te vas a empezar a amar a ti mismo, amar a ti misma. Te vas a dar cuenta que lo más importante en esta vida es primero tú, tu poder superior y una vez que tú tengas amor, comprensión, tolerancia y respeto para ti, para tu cuerpo, para tu mente. Entonces estás listo y estás lista para dar ese amor a los demás, signo de Leo. En tu suerte Leo te dice el universo que tu día es el domingo, tu número de la suerte es el 1, tu color es el verde y la hora de éxito es a las 7 de la mañana. Todos los compromisos que tú tengas empieza a darle solución a partir de las 7 de la mañana y vas a ver cómo esta semana se va a llenar de éxito y prosperidad en tu vida, signo de Leo. Como sugerencia esta semana yo te invito a que consigas incienso de vainilla, aceite esencial de vainilla o cualquier aroma vainilla. Esto te va a ayudar a que haya éxito, prosperidad para que la justicia siga estando de tu lado. Lo puedes usar como incienso en tu trabajo, en tu hogar, en tu negocio para que empieces a vibrar con esa emoción o igual puedes trapear o limpiar con agua de vainilla. Te puedes hacer baños con agua de vainilla o te puedes echar en tu cuerpo como si fuera loción con algún atomizador. Y vas a ver que esta semana tu éxito, tu justicia va a estar de tu lado, signo de Leo. Yo los invito a que se suscriban a mi canal, a que le den clic en la campanita para que todos los videos que yo suba inmediatamente les lleguen esas notificaciones. También los invito a que me sigan en Facebook, estoy como Tienda Esotérica Lanza de Luz. Ahí todos los días martes realizamos una transmisión en vivo en donde ustedes pueden preguntarle al tarot lo que quieran. Se les responde inmediatamente y es totalmente gratuito. Si ustedes desean una consulta personalizada, me pueden enviar un inbox e inmediatamente les respondemos con todo lo que se requiere para poder agendar una consulta personalizada. Pues bien, espero que esta semana vibres con la justicia, que la salud mejore en tu cuerpo, signo de Leo. Que haya bendición en tu hogar, para ti, para los tuyos y que vibres con la mejor de las energías de la justicia para esta semana, signo de Leo. Yo soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.